Desde este 7 al 29 de julio se realizará el pago del subsidio económico que entrega el Gobierno Nacional a los adultos mayores del municipio que se encuentran como beneficiarios correspondientes a los meses de mayo y junio. Los puntos habilitados para el pago son Papelería y miscelánea Karen, Variedades y tienda de belleza, Raico y puntos Efecti. Los adultos mayores deben realizar el cobro en el punto de pago que le fue asignado. Barranca Bermeja, Ciudad Futuro. Barranca Bermeja.